Estas imágenes que yo digo que parten el alma, como uno dice popularmente. El señor Pedro Cruz está pidiendo a las autoridades que no liberen a su hijo. Usted dirá, ¿cómo es eso? Así mismo. Porque los padres, por muchas veces que veamos que los hijos son culpables, que cometan errores, siempre estamos dispuestos a defenderlos, a perdonarlos, y queremos verlos libres. Pero este señor, Pedro Cruz, pide que no sea liberado a su hijo. Su hijo detenido está siendo acusado de morderlo en una oreja, de agredirlo, pero eso dice que eso es constante, dice él, porque al parecer este joven, este hombre, tiene problemas de vicios, como se dice, con las drogas. Veamos. ¿Un hijo suyo lo agredió? ¿Cuándo pasó eso? ¿Antes de ayer? ¿Está en vicio su hijo? ¿Ese golpe que usted tiene en la oreja fue el que se lo provocó? ¿Con qué le cortó la oreja? ¿La moedió? Una moedía fue eso. ¿Y por qué su hijo hizo eso? En drogado. ¿En drogado? ¿Es usavicio? Sí, sí. ¿Es la primera vez que sucede eso? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿28 años tiene? ¿En qué sector viven ustedes? ¿En el ingenio? ¿En el ingenio? ¿En el ingenio arriba? ¿Qué usted le pide a las autoridades? Está preso ya, él está preso. Sí. ¿Él está preso ya? Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? Pedro Cruz Núñez. Don Pedro Cruz Núñez. Don Pedro, ¿cuántos años tiene usted? 77. 77 años. Qué triste, ¿verdad? Que se llegue a esto después de usted criar un hijo. Que lamentablemente entonces ese hijo lo maltrate. Eso da mucho aquí en los barrios de nuestro país, lamentablemente. Miren, señores, Luis Inchausti es condenado a cinco años de prisión, todo esto por violencia de género contra su expareja. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó al dirigente político Luis Inchausti Rivera a cinco años de prisión tras ser encontrado culpable de por violencia de género contra su expareja. Este tribunal dispuso que la pena impuesta fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario dos años y tres de suspendido bajo reglas. Ahí está esta situación. Donde quiera, señores, aparece lo que es la violencia. Yo no diría solamente hacia la mujer, sino la violencia familiar que hay tanto en nuestro país. Isaías Martínez pide que se haga justicia con su hijo Neude Alcántara y un nieto que fueron detenidos. Ella dice que por lo que lo está acusando la policía, ya ellos cumplieron con esto hace un tiempo, y que la policía lo apresa de nuevo por lo mismo que fue una redada que hicieron por el barrio. Y veamos. Buen día. ¿Qué hace su presencia aquí en el Palacio de Justicia ahora? No, yo estoy aquí en un caso de 2019. ¿Con quién? Con Aneu Díaz Cantara Martínez. ¿Se encuentra aquí en el Palacio de Justicia? Sí. Mi hijo lo agarraron, dije supuestamente una redada, me lo agarraron como prófugo, y mi hijo, yo creía que después que me lo solicitaron, no me lo iban a salir a buscar más. ¿Eres tuvo preso? Sí, tres días duró preso. ¿Por ese caso? Por ese caso. ¿Le acusas? Sí, yo fui a entrar y solidificar y me dijo que ahí tenías lo implicado ya. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Unas riñas, un pleito? Unas riñas. ¿Y ahí hubo como resultado? Sí, la mamá vio cuando estaban discutiendo, se quedó igualita, y yo le dije ahí, ay, vete, mi hijo, para tu casa, que ustedes dos son compañeros de trabajo, y te da esos 200 pesos cuando cobran otra vez, 15. Eso fue el 30 de mayo. ¿Y de qué año? De 2019. Y yo quiero que se haga justicia con mis dos hijos, porque el nieto mío lo tengo yo como hijo. ¿Y dónde está su nieto? En la... Baina Menores. ¿Por qué? ¿Por ese caso? Por ese caso. Le echaron seis años y le bajaron... Por el caso, por el caso. Y le bajaron un año. Entonces, ahora revivieron eso, porque era una hoja de prisión para mi hijo, y sábado, porque estaba para allá, para Alain Sánchez Bimúdez, porque yo creía que mi hijo no andaba a prófugo, como decían. Yo fui... ¿Tu hijo estuvo detenido por ese caso? Sí, tres días duró el preso. Y me lo entregaron viernes, y me dijeron, llévalo mañana, sábado, y sábado lo entregué otra vez. Y me lo solitaron el sábado. ¿Y qué onda le pide la Procuraduría General de la República? Justicia, porque mi hijo es inocente. Bueno, ahí está, le digo, los padres siempre defienden a sus hijos. Señores, hasta mañana viernes, si Dios lo permite. Feliz resto de la tarde.